46 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a ponernos con otro de los temas relevantes que se conocieron estos días. Sí, la noticia de la publicación anónima de miles de archivos de la dictadura y también de la democracia, porque son archivos de inteligencia no solo de la dictadura, sino también de la democracia, generó sorpresa en el sistema político y motivó una denuncia por parte del Ministerio de Defensa ante la Fiscalía, así lo informó el viernes el propio Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y dijo que el Ministro Javier García también ordenó una investigación sobre quién pudo haber subido estos archivos a Internet. Recordemos que el jueves pasado, Leo informó en el Observador sobre la filtración de más de 1.600 archivos de la dictadura y también, como decíamos recién, algunos de ellos vinculados también a la democracia, que fueron subidos a una página web de forma anónima. Se trata de microfilms digitalizados y publicados bajo el título Archivos del Terror de Uruguay. García también se refirió al tema y aseguró que se busca constatar la veracidad de los documentos y que se analice si pueden servir para denuncias que se vienen estudiando en Fiscalía. Tanto Lacalle Pou como García relacionaron el hecho con el proyecto de ley que presentó el Gobierno para hacer públicos los documentos. Justicia que tiene todos los instrumentos de peritaje, de informáticos, etcétera, para saber cuál es el origen de esto y al mismo tiempo la veracidad. Son miles de archivos que contienen miles de fojas, o sea que es alguien que no lo hizo de un día para el otro, que lo viene haciendo hace bastante tiempo. Estos archivos básicamente están en el archivo de la Nación, pero no sabemos si son estos, si son más, si son menos. ¿Aún antes de probarse el proyecto de ley ya está generando resultados sorpresivos? Lo que es notable, es verificable, es que este era un tema que no existía hasta que pusimos arriba de la mesa la necesidad de que todos con libertad y sin limitaciones y sin, yo dije en su momento, sin comités de censura que nos dijeran qué podía dar, sí que no, pudieran acceder. Un apunte, según lo habías publicado Leo, y también los archivos empezaron a subirse a partir de abril, el proyecto de ley del gobierno aparece como idea a partir de mayo, o sea que generó también efectos desde antes de que se presentara la idea. Claro, no responde necesariamente a esta decisión. Digo, por lo menos los primeros documentos, ¿no? Como escribía Leo, en el mismo día que vos estabas escribiendo la nota, se estaban subiendo archivos, o sea que eso está vivo. Para mí subieron uno en el día que yo estaba haciendo la nota, subió uno más, porque ahí te va poniendo el total. La cantidad de archivos, claro. Bueno, la vicepresidenta de la República, Beatriz Sargimón, también expresó sorpresa por la difusión de los archivos y valoró la denuncia que presentó el Ministro de Defensa ante la Fiscalía. También dijo que posiblemente en breve se tendrá indicio de quiénes estaban en contacto con los documentos. Fue sorprendente encontrar que parte de esos archivos que no estaban en aquellos archivos que fueron otorgados al Archivo General de la Nación por parte del Ministerio de Defensa, en forma completa empezaron a trascender a través de Internet. Y miren, este es un mes muy especial cuando uno habla de los riesgos de las democracias modernas. Bueno, el tema de la tecnología tiene que ver también con el tener muchísimo cuidado a raíz de lo que puede ser información, de lo que puede ser manipulación de la opinión pública, algo que precisa normativa y el mundo está transitando en ese camino y nosotros lo debemos hacer. Me parece que hizo muy bien el Ministro de Defensa de llevar adelante una notificación a la Fiscalía, porque de esta manera, bueno, empezamos a recorrer un camino sigiloso de cautela y de verificación. Bien, y vamos a seguir con este tema. Estamos hablando de unos 1.600 rollos de microfilms digitalizados que contienen el llamado Archivo Berruti o parte del Archivo Berruti y también otros documentos elaborados por la inteligencia militar desde los años 60, durante la dictadura y también en democracia. Vamos a conversar sobre esto con Fabiana Larrobla, que como les decía, es ex coordinadora del equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos y es investigadora de la Facultad de Humanidades y perito en causas penales de delitos de lesa humanidad. Bienvenida, ¿cómo te vas? Hola, buenos días a todos. Bienvenida a todas. Bueno, antes que nada, ¿cómo tomaste esta noticia? ¿Te enteraste a través de la prensa? ¿Ya te habías enterado previamente? No, me enteré porque me lo transmitió un compañero que habían salido estos archivos. Ahí está. ¿Antes del artículo o después? ¿Antes del artículo? No, no, no sé. Tendría que fijarme en qué fecha me enteré, pero fue cuando ya... Cuando se publicó la noticia, digamos. Sí, 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 sí. Fue en ese momento. ¿Y qué primera impresión te generó saber que eso está publicado y que aparecían archivos que todavía no se habían conocido? Lo primero que... Varias cosas, ¿no? Porque fue como el impacto de decir, bueno, está bien, a ver qué es esto que está publicado acá. Sobre todo poder indagar acerca de la confiabilidad de esa documentación. No del contenido, no del juicio sobre el contenido, sino de saber si esa documentación es apócrifa o es documentación efectivamente confeccionada por los servicios de inteligencia en la época que dicen en principio, cuando uno los mira, nosotros trabajamos con esa documentación del archivo Berruti y con rollos microfilmados y la estructura y todos esos documentos, digo, parece ser que son documentos que efectivamente fueron confeccionados por los servicios y por las agencias y unidades militares que allí están. O sea que en principio, en una rápida mirada, uno puede decir, bueno, sí, esta documentación pertenece al periodo que dice pertenecer. No es una documentación que haya sido confeccionada después e incorporada, incluida allí con algún fin X, sino que es documentación del periodo. Después, no es el archivo Berruti, o sea, hay rollos que son del archivo Berruti y hay otros rollos que fueron microfilmados por el Comando General del Ejército, por el Estado Mayor del Ejército, el Departamento 2 de Inteligencia. O sea que es una, digamos, de alguna manera uno podría decir que es un repositorio particular que, bueno, quien lo haya subido, quienes lo hayan subido lo denominaron archivos del terror, que está compuesto por documentos que provienen de diferentes lados. Tenemos una serie de rollos, realmente hacer toda la comparación lleva mucho tiempo, o sea, yo no la he hecho, pero hay una serie de rollos que pertenecen al archivo Berruti. El archivo Berruti, recordamos que fue encontrado en el local del exegior en un armario cuando la Ministra de Defensa era Susana Berruti y allí fueron, de alguna manera no, fueron analizados, fueron ordenados y se encuentran en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, también están en el Archivo General de la Nación, también están en la Institución Nacional de Derechos Humanos, son una serie de rollos, una cantidad X, la verdad que no puedo precisar, pero algunos de ellos están allí y otros no están allí. Nosotros, el equipo de investigación histórica, a los documentos del archivo Berruti que tuvo acceso, a los rollos a los que tuvo acceso, en principio fueron aquellos que pertenecían al periodo de la dictadura, que era lo que nos competía estudiar, eso nosotros nos lo entregaron de esa manera fraccionada. Después hay otros rollos que son del Comando General del Ejército, que me parece que algunos de ellos también están en la Institución Nacional de Derechos Humanos y en la Secretaría para el Pasado Reciente, porque tendría que verificar, yo no tuve acceso a esos rollos, pero hubo una microfilmación, hubo una en el 2019, que tenían que ver con estos rollos del Comando General del Ejército. Y con respecto al contenido de esos archivos, de esas documentaciones, que son miles y miles y miles de documentos, porque cada rollo tiene miles y miles y miles de documentos, hay, como bien decían ustedes, de la etapa de dictadura y muchísimo de post-dictadura, muchísimo que llegan creo que hasta el 2004 o una cosa así, de la acción de los servicios de inteligencia en esas etapas. Cada rollo, por lo menos de los que conozco, que fueron confeccionados por el Servicio de Información de Defensa en ese momento, contiene información que proviene de distintas unidades militares, que proviene de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, porque en un momento, voy a hablar solo de la etapa de la dictadura, que es la que conozco, en un momento el CID, que era la agencia de máxima jerarquía de defensa, solicitó a todas las otras agencias de inteligencia, operativas, unidades militares, que remitieran a la sede, o sea, al CID, toda la documentación que habían producido. Entonces, todas las agencias le dieron copia de sus documentaciones y que, bueno, fueron microfilmados. La microfilmación de documentación es habitual, digamos, no es algo sorpresivo tampoco. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que genera o lo que me genera a mí una reflexión es cómo hemos manejado en todos estos años, en donde han sido abiertos algunos archivos, algunos archivos se han tenido acceso, muchísimos archivos se han tenido acceso, el manejo un tanto confuso y poco claro, de dónde están esos archivos, de los índices en los lugares donde esos archivos deberían estar, porque esos archivos que tienen que ver con la dictadura, no sé con la post-dictadura, pero por lo menos con la etapa de la dictadura, en principio deberían estar todos en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cuando hablamos de deberían estar, estamos hablando de los rollos físicos o versiones digitales. Versiones digitales. Rollos físicos, no sé, no tengo idea. La verdad, eso no tengo idea. Pero versiones digitales, copias, eso, ¿no? Porque, bueno, porque se indagaron en muchísimos archivos, muchos fueron digitalizados y las copias se dirigían en principio a la Secretaría y luego también a la institución, ¿no? Para buen resguardo. Lo físico, no tengo idea. Pero sí lo que a mí me parece que queda claro, más allá de cualquier anécdota de investigación, a decir, bueno, quién fue, quién subió, quién esto, ¿no? De centrarnos como en esa anécdota, es ponernos a conversar sobre el manejo de los archivos sensibles. ¿Dónde están? ¿Cómo se tiene el acceso? ¿Hay un índice? ¿Está público ese índice? ¿Sabemos cuántos rollos son los rollos que pasan? Lo que pasa es que creo que la OLA nos pasó por arriba, ¿no? Porque, es decir, había o hay una buena parte de la documentación en estos lugares que estamos diciendo, en el Archivo General de la Nación, en la Secretaría, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no estaban disponibles para el público en general. Yo he entrevistado en estos días, lo estoy por escribir, la peripecia de una familia, de un desaparecido emblemático, emblemático. No yo que fui, o no Paula o no Nico, sino la nieta y la hija de un desaparecido emblemático, que quisieron ir al Archivo General de la Nación a averiguar qué pasó con su familiar, y no tenían un índice, o si tenían un índice, no tenían un buscador, y pedían un archivo y de mala manera le decían, no, usted puede venir solo de tal día a tal hora, y finalmente desistieron. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una cosa bochornosa. Entonces, ¿qué queda para un periodista? ¿Qué queda para un ciudadano que está interesado? Si la hija y la nieta de una persona emblemática la humillaron de esa manera, durante años, hasta que desistieron. Bueno, yo creo que... Y la ola nos pasó por arriba, ahora está todo ahí sin... Y a veces, digo, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, me parece que el acceso público a la documentación es mi opinión muy personal. Después de haber trabajado muchísimos años en un régimen de confidencialidad y de secreto, me parece que es lo mejor, es lo más claro. Y en esto de protocolos que sean públicos, yo tampoco soy archivóloga, tampoco quiero opinar sobre esto, no conozco, no he estudiado, soy investigadora, pero sí también he transitado situaciones en donde ha sido de muy difícil acceso, formando parte y coordinando un equipo de investigación histórica que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. No nos fue fácil acceder a los archivos y también sería algo para conversarlo. ¿Qué tanto secreto nos atraviesa o qué tanto miedo hay a qué? Porque es tan difuso que no se sabe bien todavía a qué. ¿A que la gente no sepa leer los archivos? ¿A que se interprete de una manera que de alguna forma, no sé, nos cuestione o nos interpele o nos ponga nuevos temas de discusión? ¿A que se utilice políticamente? De hecho, igual sucede, todo eso igual pasa. Y todo eso igual pasa, igual los archivos aparecen, ¿no? Me da la impresión que acá estamos como, o están entrecruzadas dos discusiones, ¿no? Una tiene que ver con qué hemos hecho en democracia con esos archivos y es parte de estas dificultades que planteaba Leo y de las que tú hablabas y que de alguna forma también es respondida por el proyecto de ley que pretende impulsar el gobierno, devolverlos públicos. Después hay otra discusión que son los archivos que siguen en la dictadura, si se quiere, en el entendido que no se sabía de su existencia, no se habían encontrado o recuperado por la democracia y ahí ya no es las trabas burocráticas de acceder a él, sino que aparecieron pero nadie había dado cuenta de que antes hubiesen estado, ¿no? Pero nosotros estamos seguros de eso. Bueno, es la inferencia que se saca a partir de la numeración que tienen esos rollos. No sé. Pero no sabés o tenés una hipótesis. No es que no sé, es que realmente, por como, también... O vos decís que habían aparecido y que en realidad no se habían publicitado su aparición. Archivos Berruti, sí, habían aparecido. No sé cuál es la capacidad, o sea, el nivel de acceso que se tiene. Están en el AGN, están en la Secretaría, están en la institución. Sobre los otros rollos. Pero es que realmente no lo sé. Yo no lo sé. Porque hay muchos archivos a los que se accedió. El archivo del FUNA está todo digitalizado. Sé que está en la institución, sé que está en la Secretaría. También digo cuál es el nivel de acceso, cuáles son... Hay un índice porque aún cuando el nivel de acceso tenga determinadas limitaciones establecidas por ley, el índice de los archivos debería ser público y debería existir un índice. Entonces, en la medida en que no hay un índice de los archivos que hay, yo no sé. Hay un índice del Berruti, ¿no? Hay un índice del Berruti, pero el Berruti... Muy poca gente, no lo tiene... Pero el Berruti es el Berruti. O sea, es limitado, no todos los archivos son Berruti. El archivo Berruti es uno concreto que se encontró en ese momento, está compuesto por X cantidad de rollos. Y ese índice empieza en el 99. Ese índice exactamente empieza en el 99. Tampoco, digo, a ver, habría que hacer un análisis serio, si son correlativos, si es una numeración, si es 1, 2, 3, y así, o si... Porque todas las agencias en algún momento microfilmaron, o casi todas microfilmaron. Pero entonces, digo, si no hay un índice de los archivos, archivo tal, archivo tal, uno no puede decir si esos archivos estaban escondidos o no estaban escondidos, o si habían sido encontrados o si no fueron encontrados. Pero la génesis de cómo se encuentran esos archivos, que es con la propia ministra yendo a la dependencia donde estaban, se lacran los estantes y se encuentran esos rollos, esos rollos comenzaban, que eran rollos físicos, cuando empieza su digitalización, comenzaban en el 99, por lo cual se infirió que había del 1 al 98, o similar, que aparentemente son, o estarían algunos de ellos, por lo pronto, subidos en esta página de los archivos del terror. Por eso la pregunta de, bueno, pero estos archivos físicos que en su momento no se encontraron en el mismo lugar que se encontró el resto y ahora sí están, bueno, ¿qué es lo que pasó con ahí? Claro, pero no sé. Pero nosotros hablamos de que los archivos de Ruti fueron encontrados en el año 2006, por ahí. Nosotros tuvimos acceso a ese fragmento de archivos en el año 2010. Y después se siguieron investigando durante todo este periodo en muchos archivos, que realmente yo no puedo dar cuenta de todos los archivos. ¿No tenés claro si...? No, ¿sabés si son esos del 1 al 98, por ejemplo? No, del 1 al 98 creo que no se habían encontrado, pero después no sé, ¿viste? No sé, porque se siguieron investigando. Ahora, por lo menos acá están del 1 al 70, yo los he visto. Claro. Aunque hay gente que me dice que están, yo no los logro encontrar, pero... Hay que hacer una búsqueda exhaustiva, yo no la he hecho tampoco. Pero del 1 al 70 sí los vi. Sí. Bueno, esos archivos del 1 al 70 que plantea Leo, ¿a vos te da alguna...? Vos decías, no sabemos de su veracidad, ni de su... En fin, tienen pinta, parece que fueran como de la época. Ahora, ¿este material pudo haber estado en algún lugar que no sea en manos de personas que todavía estén vinculadas con las Fuerzas Armadas, de militares concretamente? La verdad que no sé. ¿Y tenés alguna posición frente a qué intereses puede haber detrás de esta maniobra anónima de divulgar documentos, justo cuando a nivel de gobierno se está discutiendo un proyecto para liberar todos los archivos de la dictadura? Claro, esa es una discusión política que la verdad que no estoy involucrada. Mi postura, que es una... sé que es una postura de pronto que puede despertar algunas discusiones, pero sí mi postura es que tiene que ver con poder acceder, ¿no? Dar un acceso público y claro. A mí me parece que todo esto que estamos conversando también tiene que ver con eso, con políticas acerca del acceso a los archivos, con políticas públicas que de pronto no han sido muy claras en cuanto a dónde vamos a ir a pedir el archivo, cómo vamos a acceder a tal archivo, a tal dependencia militar o policial, que ha sido un poco errático. Entonces, claro, eso genera primera confusión. Si yo no construyo índices, si yo no lo pongo público, no digo la documentación, pero por lo menos el índice, si yo no sé dónde ir a buscar, si la gente no sabe dónde ir a buscar, la gente interesada, si tiene que andar recorriendo un lugar al otro. Y si no hemos sido claros o no hemos podido, por lo que sea, porque esto es un proceso también, ¿no? Esto no es fácil, digamos, el proceso de ingreso a los archivos sensibles o el proceso de empezar a exigir que esos archivos sean puestos a la luz. Y además, acá estamos hablando de archivos, no solamente de la dictadura, sino de post-dictadura, que van al 2004. Entonces, ya ahí entra otra cuestión que tiene que ver también con lo reciente de esa documentación, ¿no? Porque uno dice, bueno, 40, 50 años atrás son documentos que ya tienen que estar públicos. Pero estamos hablando de archivos que son de documentación que fue producida en el 2004 con todo lo que eso significa y que también viene como a corroborar todo esto del espionaje en democracia, ¿no? Que se viene discutiendo hace tiempo y que de alguna manera también nos permite ver una línea de larga duración que tiene que ver, bueno, con el funcionamiento de las agencias de inteligencia y qué es lo que las agencias de inteligencia controlan. Tengo una pregunta cuando tú decías, porque en general yo entiendo que tu posición, y la comparto, es, bueno, acá nos faltó apertura, nos faltó orden, nos faltó sistematicidad y abrir esto de otra manera. Y tú decías, bueno, ¿qué miedo puede haber? Y hay un miedo que yo lo he palpado este fin de semana por dos llamadas que recibí de gente que se buscó o hijos que buscaron a sus padres y encontraron los interrogatorios a los que fueron sometidos cuando estaban detenidos. Y los que divulgaron esto pusieron, ¿no? Específicamente, acá excluimos los interrogatorios bajo tortura, cosa que no es verdad porque están los interrogatorios, son muchos, tampoco podemos ver si están todos, es imposible saber, pero sí que hay. Y hay gente que está preocupada, recibí dos tipos de llamadas, una de gente que, bueno, cree que el interrogatorio más o menos fue lo que ocurrió, pero bueno, había sido bajo tortura, y otro tipo de llamada de gente que dice, yo encontré un interrogatorio y ni siquiera es verdad lo que yo dije, yo no dije eso, y no está firmado, dice, no está firmado. Está ahí un acta que yo no firmé y no fue lo que yo dije. Y bueno, y eso todo con los hijos, con lo que se dijo en la familia. Sé que es muy complicado, ¿no? No es un tema sencillo. Es decir, el gobierno había puesto en el proyecto de ley que mandó al Parlamento un artículo que decía que las cosas que afectaran la privacidad iban a ser excluidas, con lo cual daba, por lo menos para que el Parlamento discutiera sobre este punto y llegara a algún tipo de consenso o de acuerdo. No ocurrió, esta gente lo volcó, y ahora está sobre la mesa ahí. Ya hemos tenido otra experiencia de archivos publicados con nombres de informantes. Sí, libros y todo, ¿no? El libro de Fernández Huidobro tiene varios de esos. Claro, ya hemos tenido experiencias sobre eso. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable que la información circule. O sea, me parece que a veces queremos controlar algo que es inevitable. ¿No? Esto de, y cómo, y la plataforma. Bueno, estamos en una... Primero, me parece que es inevitable. De hecho, circulaban. De hecho, circulaban por todos lados. Circulaban por todos lados. Entonces, me parece que más que focalizarnos en esto, estaría bueno decir, bueno, ordenemos para que sea claro y no dé lugar a todo este deje y maneje que finalmente, no sé cuál es ni el objetivo ni el resultado de esto. Pero me parece que con ordenar, clarificar, y por otro lado, una cosita sobre esto de los interrogatorios. Me parece que es muy importante, entonces, que pensemos cómo conversar también acerca del contexto en que esas cuestiones estaban sucediendo. Porque interrogatorios hay en todos lados y, digo, en todos los periodos de terror o de autoritarismo aparecen actas de interrogatorio. Las actas de interrogatorio están redactadas de tal manera que parece que uno estuviera conversando adelante del otro. No es así, pero entonces eso hay que conversarlo también. Y hay que también, a ver, porque ya entramos a otra discusión que es de mucho mayor contenido y mayor profundidad. ¿Qué pensamos nosotros que sucede cuando una persona es torturada? Nosotros pensamos que se puede resistir la tortura. La tortura se aplica desde tiempos inmemoriales porque es exitosa. Es exitosa. Ahí también hemos, la leyenda ha tapado la realidad en ese punto, ¿no? Porque hay mucha construcción de mito de resistir, de que, bueno, nadie cantó y todo el mundo cantó en realidad. Y eso llevó, claro, decir cantar o estigmatizar eso, ¿no? No reconocer la vulnerabilidad de las personas que estaban ahí, que estaban siendo sometidas a torturas, bajo amenaza, con familias. Los recursos que muchas de esas personas crearon para tratar de zafar y la construcción de un acta de interrogatorio no es solamente del interrogatorio, tiene que ver con un trabajo de inteligencia, ¿no? De cosas que van soltando por allí, estudiando, investigando por allá y arman un acta de interrogatorio. Por supuesto que a veces no está ni firmada y a veces no... Pero todo eso me parece que tiene que ser de un manejo público también y conocerlo e internalizarlo para saber lo que sucede en momentos en donde el Estado arrasa con los derechos, ¿no? De las personas. Y donde, bueno, son personas que están secuestradas, desaparecidas, que han sido muchas asesinadas. Pero están las actas... Esas actas interrogatorias forman parte de un trabajo de inteligencia también. No son el acta que hoy puede labrar un juez o un actuario a alguien que está imputado a un delito. Me quedan dos preguntas. Te doy paréntesis. Y lo mismo o parecido se podría aplicar a los informes en los cuarteles sobre episodios y actuaciones de la justicia militar. Que algunas son usadas ahora en juicios en la democracia como prueba, cosa que me genera dudas. Ahora te contesto si querés. Bueno, conteste, conteste, conteste. No, porque en realidad, claro, a ver, me parece que el tema de la documentación con la que se trabaja, ¿no? Esa documentación interna, que es secreta, que es la que encontramos en los rollos, que es la que encontramos en los expedientes judiciales, no es información que esté construida para tapar un delito, ¿no? Para tapar... Bueno, eso sí. O sea, no es la información que confeccionaba el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar respuesta a las denuncias. Que esa es otra tipo de información, ¿no? Que se construye para ocultar. Esta información en realidad era para dar cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, si bien utilizan un lenguaje distinto, o por supuesto no dicen, no especifican las torturas, muchas veces en esos expedientes militares nosotros encontramos datos sumamente importantes de la justicia militar porque relatan el hecho. Y lo relatan, a veces lo relatan muy bien. Y posibilita seguir investigando. Recuerdo también un expediente que se le realizó, digo esto como ejemplo, a unos soldados que estaban revistiendo en el grupo Artillería 5 y que le habían dado ayuda a unas presas. Y ellos dicen, uno de ellos dice, lo que pasa es que yo vengo del 300 Carlos. Y ahí se torturaba mucho. Y cuenta, se hacía submarino. Y él dice, yo lo volvería a hacer, pero yo me sentí muy mal. No él cuenta todo eso. Ellos, por supuesto, son dados de baja. Pero en esos expedientes hay información como esta, que es muy difícil de encontrar. Es muy difícil encontrar a alguien que relate, que diga esto de tortura o que diga, ¿no? Y están en eso. Entonces, sí es información la confeccionada en esa época. Esos informes, las partes especiales de información dan cuenta parcial de los hechos, sin entrar en los detalles, ¿no? Sin entrar en el detalle de lo que pasó. Hay otra parte especial de información que fue confeccionada por el CID en octubre del 76, que tiene que ver con el segundo vuelo del PVP, cuando son desaparecidos. Ese segundo vuelo ocurrió en donde, en las conclusiones, se hace un informe de todo el procedimiento que se realizó en Buenos Aires. Dice, bueno, en Buenos Aires se detectó esto, bla, 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 bla. Y la conclusión dice, fue desarticulado el aparato militar del PVP, sus integrantes hubo, ahí dicen, hubo enfrentamientos, algunos de ellos murieron, otros ingirieron la pastilla de cianuros. O sea, hay una información, no se explica, fueron desaparecidos, pasó esto. Porque eso forma parte... ¿Se habla del segundo vuelo? ¿Se habla del traslado? No, no. Pero se dice lo que... Se dice la información que tenía que decirse. Fue desarticulado. Pasó esto. Lo otro son operaciones clandestinas del Estado, que no van a estar registradas. No, la tortura no va a estar registrada. Claro, un interrogatorio con tortura no va a detallar la tortura, me imagino. Claro. No. Fabiana Larrola, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Muchas gracias. Amable. Hacemos un corte.